La maldita vecindad sorprende con el concierto que dieron en el llamado Día de Muertos en la Vecindad, Ofrenda a los Ancestros, concierto que se convirtió en festival, pues tuvieron decenas de bandas invitadas y para cerrar el día se presentó esta mítica banda, por lo que vamos a ver una pequeña reseña sobre dicho evento, pero antes de ver todo eso te recuerdo que te suscribas a este canal para estar al pendiente de noticias de tus bandas, conciertos y festivales favoritos, pero sobre todo para que conozcas nueva música, pero ahora si vamos a ver lo que nos interesa. Bien, como lo mencioné al principio de este video, La maldita vecindad sigue haciendo conciertos en días cercanos a Día de Muertos, algo que ya es toda una tradición para esta banda, año con año siempre nos sorprenden por los grandes conciertos que dan y parece ser que ya es la fecha más importante para esta banda, pero en esta ocasión decidieron dar un paso adelante y más que un concierto decidieron dar un mini festival en el que invitaron a proyectos muy rifados que tienen un estilo y esencia similar a La maldita, pero sobre todo que resaltaban un sonido muy mexicano y latino que encajaba a la perfección con la tradición de Día de Muertos, dejando en claro que no porque ya sea una banda consolidada en México quiere decir que no apoyan a las nuevas generaciones o que ya no necesitan hacer eventos por ser la banda más popular del país, se esfuerzan por seguir explorando nuevos escenarios y en este momento hasta nuevos festivales que les dio muy buenos resultados, pues fue un evento muy bueno en el que como es costumbre en el velódromo olímpico sonaron perfectos todos los proyectos, como por ejemplo Sonora Propaganda, el grupo tributo a Lobo y Melón que está de la mano de Aldo de la Maldita, tocaron covers de León y Melón para que su legado siga vivo, pero sobre todo para que nuevas generaciones conozcan su música, que precisamente las nuevas generaciones llegaron a este evento, pues iban familias completas, algo que seguramente La maldita nunca se hubiera imaginado y que se divirtieron en este festival de paz y baile, no hay duda de que Los Cogelones son la mejor banda de México actualmente y una medalla más en su carrera es presentarse en este evento en el que La maldita los invitó y ya no solo demostraron que son una banda reconocida por el público y expertos, sino también por sus ídolos y que tal vez cumplieron uno de sus sueños, que era compartir el escenario con La maldita, algo que tal vez se imaginaron en algún momento de su carrera. Son Rompepera también se la rifó, un proyecto del que conforme pasan los años escuchamos más y más, y es obvio, pues han demostrado con su calidad y energía sobre el escenario el porquillas son una banda que debemos de tener siempre en cuenta en nuestra mente. Unos clásicos como Salón Victoria, que es sorprendente ver cómo la gente tiene en mente las canciones de esta banda que no sabemos de memoria, siguen siendo unos favoritos del público y en el escenario lo siguen demostrando. Los Acapulcos siempre son garantía, han logrado consolidarse y sus conciertos son llenos de energía, son infaltables si te gusta ir a conciertos en México, y con los años han demostrado que sus fans los seguirán apoyando siempre y que quienes no son fans se quedan atrapados a su propuesta por siempre si los ven en vivo. De igual manera, secta corta siguen demostrando la fuerza de lo que se trata en sus conciertos, son unas insignias del SK en México, que a pesar de que hemos visto decenas de veces, nos siguen sorprendiendo y llegaron para hacer su propia historia, que siguen escribiendo concierto a concierto. Say Fairies y Gambit son propuestas que en lo personal no conocía, pero tuvieron sets mejores de lo que nos hubiéramos imaginado, e incluso interpretaban canciones que tal vez conocíamos, se salieron un poco del molde, pero que nos dejaron con la boca abierta con sus respectivos sets, y la cereza del pastel para cerrar este cartel fue sin duda la maldita vecindad, las estrellas de esta noche, una banda que ya está de más decir cómo estuvo su set, pues son actos imperdibles, es una banda que debes de ver al menos una vez en tu vida, pero que con este concierto tan especial, creo que se dieron cuenta del poder de convocatoria que tienen, que siguen creciendo aunque ellos pensarán que no, y que es el inicio de un festival relacionado al SK que será importante no solo en México, sino en Latinoamérica, y que podremos presumir que fuimos testigos de la primera edición del mítico día de muertos en la vecindad. Gracias por ver este video, no olvides dejar tu like, compartirlo con quien fuiste a este festival y es muy importante que te suscribas, además de que en Instagram te dejo más fotos como las que viste durante este video, gracias de nuevo por ver este video y nos vemos en la próxima.